martes de porteros y aquí está el tremendo coque muñez que él me dice que él sí anotó el penal que tiró sí sí no malagón mostró que vamos a hacer con malagón ya no lo queremos en el américo ya le regaló dos títulos hombre pues que se queja la afición quiero que no lo convoquen a la selección no lo dudes ahora con las declaraciones del vasco híjole todo puede pasar eso dijo que no eso dijo que tenían que estar jugando y en sí no por eso te digo imagínate que sin equipo regístrate con tu nombre ahorita vamos a sacar ganador de los guantes de el coque muñiz ya saben marca jorge muñiz de lo mejor que hay en el mercado de guantes a nivel internacional correcto y martín de michele ya entró aquí todos los comentarios aquí arriba porque están nada más algunos comentarios mira están mucho preguntan quién es un portero favorito sí sí la pregunta era tu nombre y el portero de que te gusta todos los comentarios para que salgan todos porque si no sí sí yo pongo malagón no me importa que no sea para tirar penales todos los comentarios estoy a muerte con malagón osvaldo el conejo decía hay alguno por ahí que le gusta el conejo osvaldo pablo larios con la historia de ahorita no no de toda la historia de sí sí ahí había había algunos para la vida de martínez por supuesto marchesín sí 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 ahí se ve osvaldo cirilo campos adrián chávez ahí están todos la tótanis cirilo chávez a san cirilo a buscar los porteros más que les dieron gloria y si eres al de su equipo sí comentaron que al picolín va a poner grajeo ahí estaba el picolín el tata bernal el tata bernal el picolín yo sé que es este de a veces de burla pero el picolín yo no comenté no pero se supone que era poner a porteros buenos y me ponen a mí ahí no yo no tengo que 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 no no hay mucha caída en esa línea una cosa primero no gana me dijeron segundo tampoco el tercero que lo me siga queriendo no malo si tú no malo si tú los eliminarás me siga queriendo eliminar uno en américa moisés muñoz lupita sánchez también de los grandes te quedaste fuera el segundo eliminado ahora mente esa hermana águila la mano más querida en la mano más querida la mano más querida dale 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 aquí ya pero mira pablo lario césar espinoza en paz descanse palo larios y guasa que césar espinoza palabras como volaba para así era un gasto tan pano de ganarse ellos era la foto que no hacía que en aquella época de las revistas quería no querían esa foto de pablo larios pues lanzándose el apodo de los porteros ya es que le dicen que reflejos de gato él le hacía así totalmente el nombre de gato maría tomas en miguel de santos también hay grandes arqueros que han venido al fútbol mexicano además de los propios mexicanos que siempre ha sido una posición bien cubierta por méxico no creo que nunca ha tenido problema yo creo que desgraciadamente no estamos en el momento pero ahorita hay tres o cuatro porteros que me parece le están sacando la cara por por el fútbol mexicano claro sí sí pero tres o cuatro y de esos tres o cuatro el cuarto su equipo me lo está echando a perder a lapicito acevedo su equipo me lo está echando a perder su equipo me lo siento a la buena marca